Hola amigos saludos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un bizcocho y vamos con los ingredientes. Aquí tenemos los ingredientes. Aceite, que es la medida del yogur, dos de azúcar, tres de harina, tres huevos, una ralladura de limón y un sobre de levadura. Cogemos un bol Ponemos los huevos. Añadimos el azúcar y lo mezclamos. Añadimos el yogur. Añadimos el aceite. Y cuando está todo bien mezclado, añadimos la harina. Para la harina, para que se quede el bizcocho más esponjoso, utilizamos el tamizador. Añadimos la harina. Así añadimos la levadura. La mezclamos. Añadimos la ralladura de limón. Tenemos la masa lista. ¿Veis cómo se queda? Homoginia. Añadimos el molde. Nos soltamos con un poquito de mantequilla para que no se engancha, para que no encuentres problemas después para sacarlo. Añadimos un poquito de harina. Ponemos la masa. Y lo ponemos al horno a 180 grados, 40 minutos. Ya han pasado los 40 minutos. Y aquí tenemos el bizcocho. Y aquí tenemos el bizcocho. Y aquí tenemos el bizcocho. Llega la hora de probarlo. Mmmmm. Riquísimo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y dale a me gusta para que te llegan todos. Hasta la próxima. Chau. Hasta la próxima. Chau.